Hola, este es el primer video de la técnica de ballet, así que les voy a mostrar un repasito de las posiciones que vimos y la idea del spot. Entonces, vamos a repasar rapidísimamente las posiciones y se las voy a mostrar. Podrían hacer este pequeño calentamiento en su casa para que vayan familiarizando con posición cero, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, podrían usar este video como espejo para que se vayan guiando y así vamos haciendo las posiciones. Empezamos posición cero, respiramos, primera posición, calones de frente, respiramos, y hacemos, bien, regresamos. Vamos a repasar y creamos, estábamos y creemos, bien, regresamos. Vamos a repasar y creemos, rápido y creemos, bien. Don't do. Frente. Y cuarta. Respiramos. Respiro. Don't do. Quinta. Estar con más práctica que haga mejor es la salida. Respiro. Don't do. Primera. Cerramos. Ahora con releves. Primera. Posición cero. Releve. Bajo. Primera posición. Respiramos. Releve. Bajo. Segunda. Releve. Bajo. Tercera. Releve. Uy. Bajo. Pueden usar una barra para apoyarse. Esa no es fácil. Cuarta. Releve. Baja. Contigo. Quinta. Y releve. Aquí las piernas bien pegaditas. Tratar de subir todo. Bajamos. Trat. Baja. Y relevan. Y relevan. Y relevan. Vamos a hacer un portebra. Enfrente. Y relevan. Siguiendo los brazos Tras Regresamos Por el bravo Arriba, otro lado En segunda Nos vamos a saltar el tercero y vamos a cuarta directamente Estiramos Por el bravo Brazo derecho en frente, brazo izquierdo atrás Y una pequeña torsión Vamos la mano Y un Quinta Vamos a hacer por debajo para atrás Solamente se dobla la parte superior de la espalda Y un por debajo para que nada Nos quedamos Listo Entonces para las posiciones Este es todo el calentamiento Y podemos recordar rapidísimo lo que hicimos para los piruettes Que es muy sencillo Solamente Vamos a Vamos a acordarnos de la técnica Que es La idea del spot Antes de hacer los piruettes Ya en el segundo video pararemos lo de los piruettes Pero Teníamos Aquí está la barra Y veíamos para allá La cabeza fija para allá Entonces Nos preparábamos Y Veamos para allá Girábamos yendo para allá Pero el problema es que ahora vamos a tener que girar de este lado Y la cabeza ya no nos da Entonces giramos todo lo que ponemos Todo lo que ponemos Todo lo que ponemos Todo lo que ponemos Y Rapidísimo Volteamos la cabeza Y otra vez Uno Y Y Y Uno Y Y Y Uno Y Y Y Ok La idea es de que siempre estén volteando hacia allá Y bueno Eso es todo por el primer video Y en el segundo vamos a seguir viendo lo del spot y las piruettes Vamos a seguir viendo lo del spot